Hola chicos, esperamos que todos estéis bien y vuestras familias también. Ya sabéis que en nuestro colegio Helicon nos preocupamos por vuestra enseñanza, pero también por vuestro futuro. Y uno de los problemas que nos encontramos hoy y mañana es la planificación del tiempo. Tenemos que crear hábitos que nos hagan ser más productivos. Aristóteles ya dijo que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. O lo que dijo Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Por este motivo os animamos a vosotros y a vuestras familias a incorporar hábitos productivos de organización que puedan mejorar la realización de vuestras tareas diarias. Hemos creado dos documentos que los tutores compartirán con vosotros. El primero es un calendario semanal. Podéis imprimirlo y usarlo tanto en papel como en digital descargándolo en Nota Milítica. Ahora vamos a ver un ejemplo. El primer documento que tenéis es un calendario semanal, donde en las filas tenemos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, y en la columna tenéis un horario desde las 9 hasta las 8. Tener la vista de toda la semana con lo que tengo que hacer ayuda a organizarnos mejor. Por ejemplo, si tengo que entregar un trabajo de lengua el jueves a las 12, pues escribo lengua. Y así sé que esa tarea la tengo que entregar ese día a esa hora. En una sola hoja, la vista de todas las actividades que tengo que entregar esta semana ayuda a organizarme mejor sabiendo el día y la hora en que tengo que entregar cada trabajo o examen previsto. El segundo es un documento de lista de tareas por días, lunes, martes, miércoles, en la que podéis marcar con un TIC cuando esté completada la tarea. El segundo documento es una lista de tareas por días, la del lunes, martes, y en la parte inferior un cuadro con las tres prioridades que tengo, o bien para el lunes o bien para el martes. En la lista del lunes, apunto todas las tareas que tengo que hacer ese día. Según me vayan viniendo a la cabeza, las voy apuntando. Por ejemplo, ficha de mates, mapas de geografía, estudiar examen de lengua... Según vamos completando las tareas, añadimos unos TIC para saber qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos queda por hacer. En la parte inferior del documento de lista de tareas tenéis un cuadro de prioridades, con las tres tareas que sí o sí tenéis que hacer ese día o al día siguiente. Vamos a mostraros un ejemplo de cómo lo podéis usar. En el documento de tareas podéis anotar también actividades personales, como entrenar, hacer alguna actividad en casa, ayudar... Tenéis que tener en cuenta unos principios fundamentales de organización. Concentrarte en actitudes de máxima prioridad. Autodisciplina. Tenemos que marcar un horario y cumplirlo. Tenéis que conocer que la disciplina es como un músculo. Contra más lo entrenamos, más disciplinado serás. Fijar unos objetivos. Con pequeños pasos conseguimos pasos más grandes. Es como el interés compuesto. Tenemos que poner por escrito nuestros objetivos. Es una forma de tener claros cuáles son los objetivos. Además, cuando nos despistemos podemos volver a leerlos. A la hora de la planificación es fundamental reflejar los descansos. Somos más productivos cuando hacemos pequeños descansos. Cada objetivo tiene que tener una recompensa. Es fundamental celebrar la obtención de nuestros logros. Recordad ser flexible si algo no hemos podido cumplir ese día. Revisadlo al día siguiente y añadirlo como tarea pendiente por hacer ese día. Por supuesto, estamos a vuestro lado para asesoraros en la planificación. Por si alguno de vosotros os gusta este tema, os recomendamos unos libros como la revolución de la productividad o qué es la efectividad productiva de Kenso. Kenso también tiene un podcast, sé efectivo y vive feliz. Os deseamos una buena semana a todos y por supuesto a vuestras familias. Ánimo y recordad, quedaros en casa. Gracias. Gracias.